La Cámara de Comercio Hispana de Rhode Island es una organización que fue creada para representar, promover y capacitar a la creciente comunidad empresarial en dicho estado. Para hablarnos sobre los servicios que ofrece esta gran organización y la celebración de su evento Latina Women in Business, realizarse en este mes de abril próximo, se encuentra con nosotros su gerente de operaciones y programas, nuestra amiga Sandra Ortiz. Sandra, bienvenida a tu casa, Encuentro Latino. Muchas gracias. Tengo entendido, Sandra, que ustedes ya van a tener o van a cumplir siete años en la Cámara. Así es. ¿Cuándo va a ser esta celebración de estos años? ¿Cuándo lo cumplieron? Bueno, próximamente vamos a estar en esa celebración y bueno, así le podemos adelantar que próximamente para el mes de septiembre vamos a tener la Gala de la Hispanidad. Así es que es una excelente oportunidad para celebrar. Con nuestra comunidad. Ahí entonces vamos a celebrar siete años de la Cámara. Así es. Tenemos entendido que había una gran necesidad en nuestra comunidad latina y en nuestros negocios y por eso se creó esto de la Cámara Hispana de Comercio Rural, ¿no es cierto? Correcto. La Cámara Hispana de Rural se ha destacado por presentar proyectos, apoyar a la comunidad, dándoles recursos, dándoles lo necesario para que se empoderen y puedan salir hacia adelante en este mundo tan difícil y más para nuestra comunidad y ahí estamos para apoyarles. ¿Cómo han estado organizando ustedes a los dueños de pequeños negocios? Porque no es una tarea fácil en una comunidad donde cada quien estaba haciendo lo suyo a nivel de negocios y llegan ustedes con este gran proyecto de organizarlos. ¿Cómo ha sido? Sí, claro que sí. Bueno, gracias a nuestro presidente, Oscar Mejías, que se ha destacado en la comunidad. Cabe destacar que es de los diez más influyentes del Estado. Orgullosamente se lo ha ganado. Ha sido un trabajo arduo en donde ha tenido que buscar programas, recursos para poder tener acceso, ¿verdad? A lo que necesitamos y la comunidad pueda acceder. Entonces, Oscar se ha destacado en ese aspecto y ahí estamos en la Cámara. A Oscar lo saludamos desde acá contigo, que es un hombre muy trabajador y ha estado con nosotros aquí en varias ocasiones ya hablando de la Cámara. ¿Cuáles son, hablando de la Cámara, entrando ya en detalles, algunos de los servicios y programas que ofrece la Cámara de Comercio Hispana? Sí, nosotros apoyamos a los negociantes dándole visión, ¿verdad? Los exponemos, le damos recursos tecnológicos, le ponemos en la mesa las ayudas que hay en el momento, como grants, oportunidades para mejorar su negocio y también tenemos diferentes eventos en el año. Son siete. ¿Siete eventos? Correcto. Bueno, vamos a hablar entonces del que está cerquita, el de abril. Háblanos sobre este, de Latina Women en Business. Sí, señor. Bueno, este evento lo vamos a tener el 27 de abril en el Hotel Marriott, así es que están todos invitados. Normalmente esperamos una gran cantidad de mujeres porque somos muchas en el estado de Relayton teniendo nuestros negocios. Así es que alrededor de 200, 250 mujeres. ¡Wow! ¿Es en el Marriott de Providence? Sí, señor, en el Downtown. ¿Y de qué hora, qué hora va a ser este evento? De cinco de la tarde a ocho de la noche. Ya, ya. ¿Quiénes deben participar o asistir a este evento? Todos, todas las personas que quieran tener una gran exposición. Vamos a tener la exposición de negocio, así es que las chicas que tengan sus negocios y sus productos pueden tener su mesa y exhibirlo allí. Ese es un detalle que vamos a tener este año. Vamos a tener un expo business y vamos a tener recursos y hasta tenemos recursos internacionales este año. Muy bien. Ahora háblanos de los otros eventos porque son siete. Conversamos el de septiembre, ahora hablamos del de abril. ¿Y los demás? Nosotros tenemos el Latino Financial Summit. Ese lo hacemos para el mes de julio. Tenemos el Latino Constructor Summit. Ese es para octubre. Tenemos el café con leche. ¿Café con leche? Ese es el espectacular. ¿Ese es como un desayuno? Sí, es un desayuno de negocios donde van los oficiales que durante el año nos apoyaron. Y es una celebración grandísima. Ese es el primero de diciembre. ¡Guau! Y tenemos dos Business Honor Connections en donde las personas tienen la oportunidad de hacer networking, ¿verdad? Compartir, intercambiar información. Esto de los Summit, esos son como cumbres. Son más grandes, lo mismo que encierra la palabra, la definición de cumbre. ¿De qué hora a qué hora usualmente son estos? ¿Y quiénes deben asistir a? Sí, normalmente pues lo hacemos con diferentes ramas, ¿verdad? El café con leche vamos todos. Es una celebración. La gala de la hispanidad, eso va a ser algo formal en donde vamos a celebrar los logros de todos nuestros miembros y de la comunidad en general. Tenemos el Women in Business que es para entonces para mujeres específico. El Financial es para finanzas, donde traemos recursos y entonces las personas pueden mejorar en ese aspecto. Y el Constructor también traemos para constructores, que todo es enfocado en diferentes áreas. Eso te iba a decir, ustedes tienen bien definido cada evento. Correcto. Pero es muy bonito porque aquellos que están en una área específica de los negocios pueden concentrarse en ese día para su negocio en ese evento. Así es. ¡Guau! ¿Cómo han visto ustedes en la Cámara, después de organizarlo en casi siete años, el interés por la comunidad y los dueños de negocios en ser parte de la Cámara? Muchísimo, porque ya nosotros tenemos alrededor de ochocientos cincuenta miembros. ¿Ochocientos cincuenta? Y seguimos creciendo. Todos dueños de su negocio. Sí, y todos ya están encaminados y saben lo que nosotros podemos hacer por ellos y hay mucha participación. ¡Qué bien! Mucha participación. Estamos en el mapa. Claro que sí, definitivamente. Yo quiero que me les de un mensaje de parte de ustedes para nuestra comunidad hispana a través de este programa de Encuentro Latino, para aquellos que tienen su negocio que sea parte en el estado de Rhode Island, que tenemos mucha gente, muchas amistades y mucha gente que nos ve en Rhode Island para que asistan a lo que es la Cámara Hispana de Comercio de Rhode Island. Claro que sí. Allí estamos en Providence, en la diecinueve cinco cinco, Westminster en Providence y también nos pueden llamar al cuatro cero uno cuatro cientos trece cuarenta y nos pueden buscar en las redes sociales como Rhode Island Hispanic Chamber of Commerce. Allí ponemos muchos anuncios que le puede interesar, así que estamos a su orden. Excelente. Sandra Ortiz, muchísimas gracias por estar con nosotros. A la audiencia. Saludos a todos en la Cámara. Excelente trabajo. Gracias. Un placer. Para más información sobre la Cámara de Comercio Hispana de Rhode Island, usted puede llamar al número de teléfono cuatro cero uno cuatro cero cero uno tres cuatro cero. Usted también puede visitar su página web Rhode Island Hispanic Chamber punto org o sus páginas en las redes sociales de Facebook, Twitter y LinkedIn. Ahora nos vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos. Quédense con nosotros que hay mucho más en Encuentro Ladín.